Música 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 Oye, oye papá ¿Me escucha bien lo que te estoy diciendo mi hermana? Que tu siempre estás un tato Oye, ese niño es el que te va a dar el pique El punto ese, no te va a dar nada Víganme, resuelve tu problema Magdalena, estoy tratando de trabajar Una vez se dijo que me tomas arrugas No quiero nada con él Paparita, mira lo que te estoy diciendo Tu no quieres meterte con un viejo, mi hermana Mira el viejo como me tiene a mi ¿Con esa cochina de carro? Creo que si, mi hermana Te siento tan lindísimo, caballero Estos días, del 88 que ha adelantado el status Mi hermana, con un par de pesos que nos traigan de Yuma Esto lo ponemos a andar bien ¿Y él te va a traer dinero de Yuma, Magdalena? Se te olvidó que nosotros tenemos familia Oye, niña, mira Ni hablemos de... Como un ser ruso que ellos nos manden Que le cortamos la parte de arriba es un descapotable Que es lo que tu has hablado, paparita, por Dios No me dieron promoción Ustedes están perdidos todos Todos, tienen cerebro, no tienen nada Oye, cansada no mi hermana Mira, cansada no Oye, mi hermana, presta atención Que yo no hablo con gusto Cansada soy yo de que mi hermana se esté gastando sus puertas vocales Ay, niña, pero oye, vas a casar conmigo Esta tibia están perdidos No se cansada de que ustedes hacen patrón y me gustan Oye, déjame decirte No te vayas a tirar así con ella Porque te voy a despertar No le vayas a hacer nada, Mata Niña Niña, si venís Si uno es lo que te está dando un co... ¡Mata! Que esa mujer no tiene ni un... ¿Dónde están ni haciendo así, vieja? Oye, pero es que... Estoy dando un consejo sano, mi hermana Que se consigue este... ¡Déjeme ya! Ustedes van a tener una vieja Ustedes van a tener una vieja Pero vean, ya ahora es mi vida, ya Es suerte porque es la gana, mi hermana Por eso estás comentando Es que ustedes no tienen que pasar a la futura Eres tremenda maladecida Por eso nosotras, mi hermana Seguimos, mira, luchando con las... Con los yuma Y con la hermana Oye Estos son los momentos que a mí me gustan, familiares En donde nosotros todos pasamos como hermanas Hermana A mí no me gustas hermana tuya Tú eres una vieja al lado mío Oye, niña Las hermanas todas no son de la misma edad, eh Yo estaba en culero Como ustedes estaban en bloom, ella No Paparita, tú siempre tienes un problema con nosotras Yo no sé qué es lo que te pasa ¿Cuál es la envidia? Porque estoy cansada Que ustedes se me están aplastando a mí Nosotras no somos viejas Los que tenemos más trayectoria vivida que tú Sí, tremenda trayectoria Y no somos feas tampoco Somos diferentes, mi amor Exacto Yo mejor no digo nada a lo poco No 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 No